i pues qué tal banduches gamers yo soy y draco y vamos a dar este de los caballeros del judiaco al último torneo de esta etapa el torneo galáctico y bueno la verdad es que tengo ganas de jugar con 7z este es más que wood me gusta más 7z o sistemizar pero en este último que les parece para que no digan que hay este chanchullo y todo voy a agarrar a yoga no el yoga de acuario que estaría interesante pero voy a agarrar voy a agarrar a muy diarios pero no con su armadura inicial sino que les parece así les parece bien así vamos a pelearlo así con la armadura de bronce y ataque de trono de aurora ejecución de aurora por los diamantes ataque trono de aurora vamos a hacer la ejecución de aurora vamos a pelear con estos si tiene para seleccionar que poder final quiere hacer vamos a ver cómo nos va en el torneo vamos contra el riesgo va a estar perro este torneo yo no solo lucho por mí vas a luchar contra mí hay que abrirle los ojos a shaka no para nada vas a hacer tu poder ¡ay sí me dio! ¡ay sí me dio! Ahora se va Me encanta la ejecución de Aurora Ahora, o nunca, vientos Muy bien Ah, me mando a volar Ah, si me lo dio Es hora de esquivar, es hora de esquivar ¿Por qué va? No pude Toma Ejecución de Aurora Con eso lo mandamos a volar Toma Ay Dios ¿Quién me lo hizo el cazador demonios? Ah A ver si lo mato con ese ataque A ver si puedo A ver si puedo De Aurora ¿Le habré ganado? No, quedó con vida Ahí está Bien Hemos ganado la primera pelea Este es tan bien difícil Hay que aceptarlo El espíritu helado No pudo contigo Vámonos Hijo Que se cachan De ejecución de Aurora Ya puedo ver Ejecución de Aurora Bien Ahora Vámonos Primera ronda Segundo combate Aphorita Contra Camus Aphorita Ah Va a estar jugando Esta pelea Contra Aphorita Le voy a Milo Bien Ganó a Milo En la última Primera ronda Corto combate Ah no Pero es el mismo Saga malo Semifinales Primer combate Mi respuesta Es combatir Paparonda Paparotingo A luchar Rosamen Rosa demoniac Rosa demoniac Carreal Rosa demoniac Carreal Rosa demoniac Rompen mi ... ... ... me aventé si quieres pasar te lanza vamos a ver cómo va no sale la ejecución de ahora no más con la rosa piraña adiós con la pulpo de género vámonos al 2 no alcancé a dar ya más sí toma la gestión de bola ah lo mandé a volar no puedo así ahí está ahí está adiós muy bien yo gano con la furia del frío muy bien muy bien muchachitos no fue la mejor calificación que quisiéramos pero llegamos es que para hacer desbloquear tenemos que quedar en este nuestro juego contra Milo estoy de hecho pelear con Milo y yoga en las 2 casas entonces vamos a ver cómo nos va quien renacerá al final me alzaré con la victoria 20 puñal lo mismo es muy malo ahí está toma el toque de huyos rogura muy bien adiós adiós puñetas cosmos de hecho no me hizo nada ahora sí me la hizo mi 7 puntos no me bajó vamos a quedar empate me supongo que nos teníamos que bajar lo mismo de sangre no creo que me bajó más no 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 puede ser usado dos veces pero bueno no 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 bueno señores señores aquí acabamos el torneo este torneo galáctico esta primera etapa son varias peleas empezamos con las de bronce vamos aumentando poco a poco el nivel son varias se las muestro el mejor de los mejores y hemos ganado esta última torneo bueno este torneo esta primera etapa y te lo voy a enseñar cómo está también el cuervo no sé cuál sea copa de plata del carra galáctica nueva era de poder de bronce vamos a ver cómo está porque miren se acabó nada más rápido son una dos tres cuatro cuatro torneos galácticos y bueno dice que este desafío moderado lo que el siguiente torneo entonces son varios torneos son cuantos cuantos torneos son por por esta etapa son uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve son nueve torneos por cada este torneo digámoslo así por cada porque la copa de plata son nueve torneos entonces tengo que ganar los nueve sale pues vamos a dejar hasta aquí ya me despido yo soy dracon nos vemos para la próxima en esto que es caballeros el zodiacuo el torneo galáctico papá y